Contraera palta, aquí está El troncosaurio de Alberto, troncosaurio de Alberto, ¿por qué? Porque es de abeto, wey ¡Ay, qué mamón soy, eh! Por eso Dios me castilla con una enfermedad en la garganta por andar diciendo mis pendejadas, wey Disculpen, man ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue un puerquito? Hay un puerco abajo, wey ¿Dónde está, cabrón? ¡Ey, verga! ¿Qué pedo, wey? Necesito quitar esto y meter pura pinche piedra Quitarla de ahorita, la despuesita y todas esas mamadas A ver, a mi carnalito de esta casa, wey Carnal, este... ¿Te has una cuballita de agua que me regales por ahí, por favor? No es lo que haya pedo, ¿verdad? No es lo que se agüite Ese pedo ya estaba así, wey, eh Ese pedo... Bien, no lo hizo bien, wey Ese pedo ya estaba así y no fue mi culpa, no mames Verga, si va más seguro, wey Yo les dije que el muro de todos se iba a quedar pendejo, wey Necesito una pala, wey ¿No tengo una pala? Diamantes, mamalona, wey Que digas, verga, wey Este va a tener una pinche pala de diamantes, cabrón Y aparte le va a las chivas, wey Hay calzada grande y la chiva No, que digan qué pedo, wey No, hombre, mira Su pinche madre Eficiencia 3 Eficiencia 4 Y rompibilidad 3, wey Pinche pala mamona, wey No, ahorita le voy a sacar, wey Todos van a ver Ay, puto Miren, alfaltre su Ay, su pala encantada Miren la más Ay, 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 miren No, no, ven Ahorita voy a salir para que vean De uno al 10 De uno al Fabiruchis ¿Qué tan joto seré? Porque me gusta el ishaquiz Están sinceros, wey Digan la neta No quieren quedar bien Imagínense al Chapo, wey Streameando en Twitch ¿Qué pedo, plebada? ¿Cómo están? El día de hoy Vamos Vamos a hacer un pinche túnel mamalón Un pinche túnel chingón acá, wey Al siguiente día, wey ¿Cómo están? Chingada madre Vamos a hacer un túnel bien verga Ahora más grande Más profundidad Más mamalón Más iluminado Con acá pinche ventilación Bien perra Y la chingada No, no, no Es chulada, wey Se los juro que así serían Si el Chapo streameara en Twitch Así serían los streams del Chapo, wey Haciendo puro puto túnel, wey En Minecraft Ah, túnel mamalón, plebes Y la madre, wey No lo doy ni tantito ¿Vas a volver a sacar hoodies? Sí, ahorita para invierno Vamos a sacar nuestra línea Otoño-invierno de hoodies Van a ver, está bien bonitos ¿Ya te llegaron tus airbags? Ay, cari Dios santo Lo que siempre digo Me parto la madre Haciendo vlogs Para ustedes Todos los días Para que vengan a preguntarme Lo que subo en los vlogs Por favor Parece que me estoy ando modelando I'm too sexy Want my shot Too sexy Acá Y entonces los defensores De escritura Dondean No le pegues Inhumano Yo no sé De comer alguna idea ¡Cómetes! Ah, no es cierto, wey Perdón De repente se me sale Lo pinche ñero, cabrón Una disculpa Una disculpa A todos los presentes ¿No te gustaría tener Todos los cables Amarrados y arregladitos Con colorcitos Todo el pedo? Sí, wey Pero No se puede tener Todo en esta vida Uno no puede ser guapo Y ordenado, cabrón Algún punto de efecto Tenía que tener Oye, ¿por qué no puedo Comprar Minecraft con Paypal? Ah, fíjate que justamente El día de hoy Empecé a trabajar En soporte de Minecraft Bueno, Mojang como tal Hoy estamos ya En nuestro primer día de trabajo Como soporte técnico Entonces Si puedes hacerme el favor De dejarme tu correo electrónico Carnal Y yo me contacto contigo Para darte el soporte requerido Y pues para que tengas Una muy buena experiencia De compra, ¿no? Porque sí Estamos trabajando en eso Justamente Entonces si gustas Yo te puedo ayudar Ahí ponme tu correo electrónico Este, me falta Ya está, mi estimado Ahorita te mando Un correo Déjame, llego a la A la oficina De Mojang Studios Y ahorita pues yo Te aviso que te va, ¿no? No, mames No, cabrón ¿Qué va a hacer? Casi no me va, ¿no? No me va a ir, ¿verdad? Hija de tu chingada madre Si lo hiciste, güey Vamos a la ver No me voy a pedir ahora Vente, pinches de vida Órale Vámonos Se mamó, anda ¿No puedes montar Endiloposaurios? ¿Qué mamás? Yo quería Creo que tiene que ser Modo Ventana maximizada A ver Maximizado tienes Por la cabeza, culero Yo sabía Yo sabía Que alguien se iba a reír A huevo Este pinche negro Qué pedo, güey Está muy mamado Ah, huevo, miren Una falta La vas con la mano Y le vas poniendo La verga Se emputó este vato Lo mandó de verga ¿Qué hicieron? ¿Por qué le emputaron? No, no sé Se emputó A la verga, güey ¿Quién sabe, verdad? ¿Por qué? Yo estaba agarrando ramitas Como dijo el güero Yo ando haciendo car Yo ando haciendo car Nunca, güey Yo también tengo Ya más de 10 Súbanse el peso Ah, ya vi, güey Tengo un vergazo De picos hechos, güey Hice como 15, güey No mames Es que agregué En el inventario Lo de la V, güey No lo de la I, güey Ay, hombre Lo bueno es que hay Alguien más pendejo Que yo, güey Ya me di cuenta, tú Con razón no puedo Ni caminar, verga Tengo como 50 putos Picos cargando, no mames El picos 90, güey Ya me lo muero Ya me lo muero, ya me lo muero Agua, murió A verga, güey En este culo Espérate, puñeto Yo no te hice nada Ya murió, ya murió Ya murió, ya murió No, se muere, güey Pensé que voy a hacer pan, güey Con ese pinche vestimenta Que traigo, güey A ver, ¿cuáles son los narco berries, güey? ¿Las que te ponen chidos? Sí, te ponen chidos Las que traen una saca 47, digo Llega la pinche alfalto Se le estoy pegando, culero Ah, me agarró en el agua Güey, güey ¿Para qué chingados quieren pvp, güey? Se mueren solos Ya me vi, ya me llevo la verga Ah, ya me vi Ah, verga Respondí a este pentejo Me sigue pegando, güey ¿Ya me volvió a matar? No, mames ¿Voltea? Son azul uno Ah, verga, eh No mames Te pareces, cabrón A ver, a ver, a ver A la verga Estoy bien culero, güey ¿Por qué estoy tan feo, güey? Como en la vida real, güey Sí, ya sé, cabrón Qué culero estoy, güey Albalda, cambia tu golf Se arrastra el lento que va Ah, ok, Adrián Déjame tomar un cuento comentario En las cosas que me vienen valiendo Verga, güey Ahí lo voy a anotar Y después te platico A ver qué va a ser Lo que voy a hacer ¿Por qué si el tiempo Entre dos puntos Es velocidad? El tiempo entre Peggy y yo No puede ser amor Por cursi, cabrón No mames Ok Si ven que me quedo así De repente la pendeja No estoy dormido Estoy yendo hacia abajo Porque tengo el celular Y estoy contestando un mensaje O así Disculpen Así este pendejo Se quedó De repente Me veo en el stream Y estoy así Este cabrón se quedó dormido Qué chinga Oye nomás Diamantes peligrosones Pero Esos que dan gusto Ay, hijo de tu puta madre No No No, cabrón La verdad Le dices tarjeta de Oxxo Para suscribirte La verdad Lo pagas en el Oxxo Puedes pagar en el Oxxo Puedes pagar con tarjeta De débito o crédito Puedes pagar con Paypal Bueno, puedes pagar Hasta a Doña Mari Cuando le pagas la tanda Le puedes decir Señor, Doña Mari Aquí tiene lo de la tanda Y aquí tiene Palazón de la alfalta Por favor Y ya te lo acepta Quién sabe si te va a suscribir Ah, pero ya te lo acepta Nada más streameas Minecraft No, streameo También Minecraft Y de repente Un poquito de Minecraft Para variarlo Le voy a avanzar Porque no creo que es algo Que se quiera Que nadie se quiera perder Esto de poner piedra Así como No mames, güey Perdí que era falso Se puso dos bloques más Cabrón Chinga madre La pregunta es ¿Llegaré? Creo yo que no No sé ustedes No tengo nada que perder, güey Ni tengo este fin ni nada No voy a llegar Oh, seas mamón Sí llegué Escríbanse todos porque llegué Será su primer clavado Con 3.1 puntos Grado de dificultad Cae ligeramente echado de boca Sobre el trampolín Y eso le va a penalizar El jurado Ahora tengo que iluminar un poco Porque si no nos va a llevar la chingada Ahorita que anochezca Y no queremos que eso suceda ¿Verdad que no? Me imagino que me dicen No, al falta No queremos eso Ok, amiguitos Vamos a continuar Haciendo esta mamada entonces Ay, no seas mamón, güey No mames Se chingó mi loro El hijo de su perra madre, güey Ay, no mames Es pinche cara de verch ¿Para qué chingados Lo tengo ahí, cabrón? Caigan perros Y ahí va a iros arriba, eh Cabrón Hijo de su puta madre, güey No me jodas, cabrón No me jodas, güey Me puse a ver el pendejo celular Y me quedé ahí, güey Hijo de su perra madre, güey Nada más lo escuché, güey Y me quedé Ya valló verga, güey Ay, cabrón, güey Ya me iba a parar ahí, no No, no, no Está con madre, güey Y yo de pendejo Haciendo la pinche trampa esa, güey Que me llevo un chingo de tiempo Nada más a lo güey Para venir a sacar cuántos Seis de Xp creo que saqué de esa madre No, no, carnalito Ahí te voy No, tampoco no me gruñas No, 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 carnalito ¡Gracias!